David Benavides acepta que sí le impresionó lo que vio de Canelo contra Munguía. Así es, y es que David Benavides quedó impresionado con la pelea que hizo Saúl Canelo Álvarez para imponerse a Jaime Munguía. Aunque el tijuanense hizo todo lo necesario para ganar, no fue suficiente ante un peleador al que Benavides califica como una leyenda. Sí me impresionó, dijo David Benavides de la última pelea de Canelo en entrevista con David Feitelson. Yo creo que a Canelo siempre le he dado el crédito, es un peleador muy bueno, una leyenda. Hay que recordar que Canelo venció por decisión unánime a Jaime Munguía el 4 de mayo anterior en la Timo Vilarena de Las Vegas, Nevada, donde Saúl mandó a la lona a su oponente en el cuarto round y a partir de ese momento el tapatío tomó el control de la pelea. Para Benavides, lo ocurrido esa noche es que la defensa de Munguía falló y eso influyó para que fuera derrotado. Yo creo que de Jaime Munguía la defensa no fue muy buena, afirmó el monstruo mexicano. Le pegó mucho a Munguía, pero era una pelea buena. ¿Y tú qué opinas? Ya sabes, para mantenerte informado, no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal.